hola cómo están amigos qué tal este hoy vengo a contarles qué hoy vengo estoy trabajando se puede ir trabajando este lugar donde bueno prácticamente ando como de salonero así bueno de hecho viajó moto ahora me queda demasiado lejos y quiero compartir esta experiencia para que vean que estos vistas no sé si si quieres y en europa y vistas o si el cielo ahora en vistas hacia el cielo un platillo extraterrestre por ahí y bueno eso no es un alien eso es una boya eso que está en los típicos aquí se ve mucho bueno si yo fuera otro yo digo que eso es un alien y les vendo un alienígena me pone una miniatura alienígena captado en cámara pero lo hacen en plan de cachondeva no se crean yo no tengo necesidad de engañar a los suscriptores este vídeo lo hago con cariño de hecho estoy aquí estoy voy de viaje a trabajar estoy de salonero pero saben por qué su porque su vídeo si a la vez trabajo porque youtube no genera absolutamente nada para mí youtube es una es una diversión digamos es como un entretenimiento yo subo juegos juego call of duty juegos andreas juego grand theft auto 4 estoy descargando el gta 5 que ahorita ya como unas 6 gigas pesa 100 116 el tema es que mientras trabajo me con un agonador me compro mejor internet para tener mejores juegos y hacer streaming en twitch y en youtube realmente yo quiero dedicarme más a youtube que en twitch porque bueno yo creo que youtube tiene un gran potencial lo que pasa es que google lo ha sabido administrar mal yo no digo que yo soy un gran administrador realmente no pero creo que youtube tiene un potencial en que ellos se ahorran demasiado dinero en lo que son ellos no pagan moderadores ni para todo todo está robotizado en bots entonces sí bueno los de gente porque viene un carro posiblemente no se sabe qué tan peligroso será nos vemos no sé si es el último vídeo nos vemos amigos bueno gente continuando con el vídeo resulta que el que pasó era el jefe mío no lo enseñé por una cuestión de respeto y de privacidad el que pasó era el jefe y no me regañó simplemente me dio una advertencia de que es peligroso por aquí realmente lo es nunca sabe que es un maleante uno atirvándolo o una maldad lo que sea pero bueno solamente les cuento la realidad de las cosas como ven aquí costa recata es un lugar muy bonito aquí hay lugares que se envidia a europa o sea se los digo aquí lugares que europa en su vida va a tener pero también es muy peligroso el que me ha organizado aquí está a la orden del día y yo no es tecana y tampoco les digo que los vayan los yo no me meto yo es más yo se puede decir que yo no no los no les no los opino sobre ellos ni bien ni para mal ellos pues que se verán en sus cosas algún día pues algún día pues cada quien paga su mal juicio pero yo no me meto con ellos para bien y para mal yo de cierta manera hasta les tengo un cierto respeto para evitar problemas porque no uno tiene que evitar problemas en la vida pero yo con todo respeto les digo costa rica ha sido por años muy bonito hermoso estos cielos no lo van en no lo van a ver ninguna parte sólo aquí pero también está el tema de la inseguridad entonces sólo les digo amigos cuídense mucho en sus países en sus países que normalmente son más peligrosos que costa rica costa rica es peligroso pero bueno no tenemos militares pero en sí en sí los pocos policías no dan abasto son como alrededor de 15 mil policías en la nivel nacional es muy poquito digamos 15 mil o 30 mil los que sean pero no llegan ni al 100 mil policías a nivel nacional y eso no y eso somos 5.2.3 millones de habitantes así 5 millones 200 mil habitantes más o menos 250 mil póngale pero realmente no sean abasto es demasiado la gente y la seguridad no se va a contener así de fácil para eso se ocupa presupuesto y el ministerio de seguridad y paz y el ministerio de la fuerza pública y las y las fuerzas especiales hoy jota y todo eso no se dan abasto esto es un problema arraigado de años esto no es un problema rodrigo chávez no es un problema de el problema de carlos alvarado luis guillermo solís lo voy a decir con nombres a mí yo 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 hablo claro a mí no me gusta andar con pelos en la lengua que luis guillermo solís estuvimos entre luis guillermo solís y carlos alvarado ocho años sin gobierno y con carlos alvarado estuvimos un narco estado eso fue un narco estado y si lo digo sin ningún miedo a ese hombre ese es ese hombre le se cagó en el país perdón la palabra pero se cagó en el país y y si yo lo hubiera bueno le metiera su cosco por lo menos porque ahora ya no es presidente se fue para eeuu a dar clases pero ese hombre realmente no vale una peseta arruinó el país lo endeudó el robert tanta gente que admira a oscar arias en el 2006 porque supuestamente donaba el salario pero si donaba el salario por un lado y puso un presidente la caja que quebró la caja completamente eso es un problema que viene de hace unos 20 años la caja de 20 años atrás empezó a quebrar y eso todo mundo lo sabe eso no hay que ser un genio pero bueno gente los dejo tengo exactamente exactamente 16 minutos para ir a mis trabajos yo sólo les comparto mi opinión a mí me gusta conversar dar una opinión y estas vistas yo las tengo aquí sólo cuando vengo en moto y entonces los dejo espero que les guste mi opinión saben qué es que apoyan a carlos apoya no carlos no lo apoyen en la vida fuera el pack fuera pnl fuera pus fuera frente amplio y los que yo defiendo de fracción son nueva república me parece que tienen buenas propuestas en contra de esa equidad de género eso es una asquerosidad nueva república se podría decir que el que él defensa que algunas cosas que dice tienen alguna razón yo no lo apoyo el 100% pero él tiene razón algunas cosas algunas no todas el gobierno es el que digamos el partido del ppl es el partido liberal progresista no gente mi opinión no se va a basar solamente en criticar y criticar vamos a los hechos hay un movimiento búsquen en facebook y en redes sociales yo los apoyo al 100% yo con mi poca influencia que tengo aquí en youtube bueno poca y mucha a la vez tengo más influencia en facebook hay un movimiento ahorita para apoyar a la salida eso lo voy a decir así y en pelos en la lengua cuando salga rodrigo chávez eso se lo voy a dar como opción según día este vídeo llega a hacerse muy viral se lo voy a decir así vean la realidad de los hechos no 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 podemos tener otro gobierno como el pack como liberación y el vip y el frente amplio que anda ir rascando la del comunismo y el socialismo que se va a cagar en el país hay que hablarlo claro esa gente ese jonathan acuña sofia guillén este hay que decirlo con nombres presidio abindas es oscar izquierdo quien más este francisco nicolás ese bicho raro feo toda esa gente más legalmente hay un movimiento en redes sociales que se llama referéndum digamos un referéndum es el pueblo literalmente exigiendo algo y no es exigir es solicitar los derechos que tenemos que si un político no nos sirve hacemos un referéndum algo recolectamos dos millones tres millones de firmas y lo sacamos a patadas del congreso porque lo digo así tan tan feo tan tan fuerte y tan concreto porque al país no le sirve que ellos pasen cinco horas esté hablando tonteras y la bueno la ministra de esta mujer está la esta mujercilla la que era la que también y la que era ministra del pan y algo así como la presidenta del pan hablando de que le un joven le ha propuesto sexo oral bueno son personas que los días bueno los dejo pero bueno para el 2026 voten por luis amador y el 2030 cuando te salga un voten por reglo de chávez de nuevo y así y entre ese novia costa y andré tinoco podemos tener un gobierno estable gracias hola 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 qué tal cómo están amigos soy el muchacho del canal de bat buster manejo los tengo dos canales simultáneos manejo el canal de ronando alvarez la banderita hacer es una camisa muy chiva un diseño personalizado muy bueno no vería no venía a hablar especialmente venía a hablarles de una problemática que actualmente de inseguridad venía a darle mi opinión y en que se ha mejorado en que no puedo como ciudadano de su recencia quería dar mi opinión hasta el momento creo que vamos muy bien vamos por buen camino pero falta un recorrido muy grande que esta presidencia no le va a alcanzar el tiempo quiero este lo estoy haciendo por tiktok y por redes sociales y quiero seguir el movimiento por aquí la presidencia acaba en 2026 un 8 de mayo sale chávez de presidencia es casi prácticamente imposible que porque aquí no existe la reelección pero tenemos a un candidato muy preparado con la teoría decir que tiene más más licenciaturas y doctorados que chávez pero porque chávez tiene una especialidad él es especialista y líder en economía él ha trabajado en muchos países como más dice que más de 40 países países y tiene una preparación muy 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 grande entonces es un líder por eso las cosas que ha hecho las ha hecho muy bien no han necesitado asesores que le digan números el sus problemas ahí el ministerio de hacienda en el partido anterior pero pero bueno ya sabemos que en la presidencia anterior pues todo fue un un gobierno deficiente y corrupto todos lo sabemos y a día de hoy siguen cargando el peso de cuántas cuántas de este bonos protegernos le dieron a funcionarios del estado con salarios de más de 500 mil colones todos lo sabemos y a día de hoy a gente como que se les olvido no sé y perdieron la memoria como en como los hombres de negro y perdieron la memoria y no reconocen verdaderamente que estuvimos ocho años sin gobierno en gobiernos deficientes y corruptos ocho años de robo y probablemente desde la hora de chinchilla también fue un robo enorme con eso del cementazo sino y todas todas esas cosas lo sabemos pero nadie nadie alza la voz ni se unen para por lo menos que los culpables de todo eso paguen antes de caer presos esos políticos corruptos que por menos paguen todo el daño al país suman multimillonarios que probablemente tienen paraísos fiscales en otros lados entonces si en costa rica no hay dinero es porque precisamente todo tarambanas que se trepan el juez pues se roba todo lo que puede en cuatro años y jala como hace alvarado que se robó quién sabe cuánta plata con o en la cárcel de estereofón y se fue para estados unidos a dar clases y allá lo recién con los brazos abiertos esas son las cosas que creo que a todo mundo le molesta y pocas veces se alzan a hablarlo no sé si les da miedo o los da pues o que simplemente no saben cómo decírselo a la gente y convencer a los demás pero es una problemática a nivel país que le afecta a todos y esto afecta a los contribuyentes y a no contribuyentes a personas desahuciadas sin hogar a todo eso es un problema o una problemática país que si que en la siguiente presidencia queda un loco así como yo a tan acuña o esos o los de otros partidos entonces sería un problema gravísimo el frente amplio directamente se ha declarado que son comunistas y socialistas y quieren un estado así venezuela 2.0 para costa rica o nuestro vecino del norte que tanto problema nos ha traído a como tienen los trabajadores que aquí hay demasiado demasiados aportes en base a ellos pues que prácticamente la mayoría de construcciones y la gente que trabaja en construcciones de carreteras son ellos y en otros lugares pero el problema no son ellos el problema es el gobierno que tienen allá que se soltaron de una dictadura y agarraron otra automáticamente porque por un golpe de estado se montó otro gobierno y ahí se ha mantenido de poder más de cinco mandatos y eso a costa rica le ha traído problemas en el pasado en el y ha tenido problemáticas enormes entonces bueno yo quería dar mi opinión y hay que alzar la voz que alguien tiene que ir en representación de la ciudadanía que probablemente les da no sé miedo tal vez y ser influenciar a que todo el mundo como dice normalmente uno y públicamente de amigos que abran los ojos y vean que si se termina este gobierno 2026 al 8 de mayo que tengamos el candidato listo luis amador hay que hablarlo claro es el candidato más ideal para el siguiente mandato 2026 2030 y que la gente verdaderamente sepan quien es el que tiene que seguir las ideas actuales y mejores porque él dice que él tiene las mismas ideas que Rodrigo Chávez que se quiere seguir comiendo la bronca porque eso no es un problema de cuatro años de mandato es un problema de 40 años de arrastre de problemas más de 40 probablemente más pero la estadística dice que son 40 la problemática donde empezó todo entonces eso es un problema que no se va a radicar en 4, 8, 15 años es un problema que se va a radicar probablemente de 20 a 30 años de mucha consistencia y pagar excesivas deudas que bueno si se pagaran a puros plazos verdad todos sabemos que en costa rica hay plata para pagar todas las deudas y comprarle y sacar casi que casi que el 100% de la pobreza todo el mundo porque tenemos literal el crucito está excesivamente en oro y ya la concesión a infinito gold ya se le quitó ya ganamos la demanda y ahora sólo queda que el estado se mueva mueva algún órgano como el minae o algo y empieza a hacer algo con ese oro porque se lo están llevando para Nicaragua ahorita hablo claro vienen aquí hacen desastres discredieron permiso a la administración de esos terrenos de esa finca y absolutamente la administración de esos terrenos que son del estado lo rechazan completamente que ellos no dieron permiso y se están llevando cualquier cantidad de oro un gramito que se lleven son más o menos 20 mil colones y eso lo llegan y contaminan los ríos y afecta a la gente del poblado el tema es que esos dineros tiene que el estado ver qué hace con esa finca y que si gastan si piden 5 mil millones de dólares para endeudar más el país porque no invierten 400 millones de dólares que es lo que les necesita para la maquinaria y para hacer todo porque no lo hacen para sacar ese oro será que beneficia a alguien que alguien está poniendo trabas entonces si se hace eso lo que hace hasta los mismos que se ponen trabas ellos mismos se beneficiarían también es que son tontos verdaderamente entonces y no sólo estamos hablando de eso se dice que aquí también hay gas natural como el gas licuado y todo eso y petróleo hay cualquiera no les digo en qué parte porque si los estados unidos probablemente no nos venga a traer democracia y libertad no les digo donde hay petróleo pero no este verdaderamente es un país muy rico y hay que darle honor a ese nombre costa rica y sacar a este país de probablemente ese 25% de pobreza y ese 10% de homeless gente sin hogar que se puede erradicar en cualquier momento si se administra bien y se hacen las cosas como debe ser entonces estamos hablando de una problemática que se va a solucionar de aquí a 4, 8 de esos 4 años que faltan bien administrados que se hagan las cosas rápidas se haría un montón pero ese avance no queda terminar a 4 años unos 4 años desde 2026 se termina empieza Luis Amador 2026 2030 y Chávez verdaderamente por la parte de la constitución no había problema porque él dejó un hueco de 4 años de espera y si sale Amador para que seguir el mandato y para que sea constitucional y no haya ningún problema legal en 2030 se postula para 2030-34 y bueno si ellos quieren seguir llevando al país también como lo están llevando en el 2034 sale Chávez y entra Luis Amador del 2034-2038 bueno ya saben el ritmo pero si hay muchos candidatos hay otros candidatos que si ustedes ven en el gabinete hay gente que tiene los mismos ideales que Luis Amador y Chávez hay varios pero falta que vean un poco las conferencias y presten mucha atención que no son las gente que quiere sacar adelante el país y no quiere seguir no quiere seguir beneficiándose del pueblo sirviéndose del pueblo y no sirviéndole a la gente se están sirviendo de la gente no no están no se está sirviendo de la gente para beneficios propios y los mismos los mismos decían pero no que ya sabemos que tal vez en algún momento lejano allá por los años 40 70 liberación nacional pues le da le da honor a ese que es la liberación nacional de un pueblo para beneficio de todos pero ahora no ahora liberación nacional es un chiste y el frente amplio también y el PUSC y muy pocos verdaderamente le hacen honor al nombre que se ponen que parece que se lo sacan de una servilleta ponen un nombre así y ni siquiera saben qué significa entonces el tema y el lema de todo esto es que si no si los si los costarricenses no se unen la gente que vive aquí no son un problema de costarricenses los presidentes permanentes también debería interesarle su país no pensar en que bueno voy a volver a mi tierra cual tierra aquí ustedes bien y se han acogido aquí han tenido la libertad que ningún lugar donde vienen han tenido es un país que verdaderamente le da oportunidades a cualquiera incluso le da más oportunidades a los que vienen que a los que han estado así que pues a los que están aquí los que han estado y los que hemos nacido aquí oportunidades han sido escasas pero siempre nos han salido alguna que otra pero el tema es que eso es un tema país y es un tema de no vemos etnia no vemos raza no vemos nacionalidades eso es un problema que se tiene que solucionar entre todos de los que viven aquí no solo los que vienen los que llegaron los que nacimos es un problema que se solucionar entre todos y este hay movimientos en redes sociales aparte de que quieren apoyar a lo mejor el 2026 hay movimientos que dicen que quieren hacer un un referendo a nivel nacional que lo firmen la mayoría de gente ahora unos dos o tres millones de personas para que el referendo manda o sea el referendo es el voto y es como que la voz de la gente gritando allá a lo lejos que están pidiendo que si están en una asamblea y están haciendo espectáculos que eso no le beneficia a nadie porque la asamblea la pagan los impuestos y los contribuyentes y la gente con sus lágrimas y sus dolores y con su trabajo pagan eso o sea le están pagando y le están pagando millonadas a ellos para que para que se vayan a burlar de la gente y hablar y perder el tiempo decir sandeces y burradas porque no le benefician a nadie la asamblea es para aprobar leyes que benefician al país es para llegar y decir vamos a meter 40 propuestas de leyes en crimen organizado y que las 40 se aprueben en tiempo récord que eso beneficia a la seguridad hasta los mismos políticos corruptos les sirve que haya menos inseguridad pero bueno probablemente lo que ellos tienen es colitas privados y excesivamente seguridad y deben tener pues una super mansión verdad pero bueno al que joven es al es al ciudadano de a pie entonces ese es el tema y espero que bueno que todo esto llegue a tener una solución bastante buena y que la gente sepa que se termina este gobierno y empieza otro democrático igual y que con los ideales que la gente sepa que no se trata de que no se trata de Chávez ni se trata de ganador se trata del país entero y los que viven aquí todos en general sin distinguir etnia razas color de piel nacionalidad a nadie le interesa eso a todos nos interesa tener seguridad para nuestros niños y los que tienen familia pues sus hijos los que tienen madre y padre a sus padres a quien nos haya acogido que uno pueda salir a las calles sin miedo a que te peguen un tiro o te asalten tener esa libertad de uno decir voy a salir voy a salir un momento al centro de mi pueblo y no tener miedo de que hagan criminales atirvando a las personas bueno atirvar es como que los tengas esperando para hacerles el daño es lo que la gente quiere tener una verdadera seguridad y no hasta las mismas policías la fuerza pública y las policías órganos diferentes se ha encontrado la verdadera corrupción ahí mismo dentro de donde se supone que la fuerza pública tiene que servir a la gente ellos mismos se corrompen y se dejan comprar por unos billetes entonces muchas veces la gente entiende que si ellos no lo hacen pues posiblemente muera sus familias y etcétera pero bueno se debe poner las cosas claras si se les metiera más fuerza y fuera más en serio cuando se trata de crimen organizado fuera más fácil estarles esperando que ellos les disparen por ejemplo hace poco hubo un encontronazo muy grave ellos los maleantes con AR-15 y los policías con AM4A1 que ni siquiera chiste le hicieron ni siquiera dispararon es un chiste verdaderamente están burlándose de la gente posiblemente haya un interés de por medio o es que por miedo o porque no creo que por miedo porque esa gente tiene preparación y todo pero como para que entrenan para que hacen tanto si a la hora de la práctica no no dan resultados entonces eso es lo que se debe ver y lo que se debe promover y que la gente debe apoyar que si los diputados de la asamblea no están haciendo nada bueno que los destituyan pero eso no lo puede destituir el presidente que los destituya la gente con ese referéndum pueden perfectamente mandarlo directamente a casa presidencial que el presidente lo analice que se mande a votación que algo se debe hacer con ese referéndum y que si los diputados no están sirviendo que se vayan para su casa o que bueno lo manden a algún lado y que si se tienen y les encuentran corrupción una vez ya que se quiten los beneficios en el caso de ellos que tienen inmunidad parlamentaria ellos si les quitamos eso ellas ya dejan de ser diputados y ya son un civil entonces un civil si comete un delito tiene que pagar todos antes de meterlo preso que pague todo y si tienes bienes adquiridos por partidos fiscales o evasión o corrupción que le quiten todos los bienes si fuera necesario porque son bienes adquiridos mediante corrupción eso no es algo legal que compraron con el esfuerzo de toda su vida por corrupción no se les debe permitir tener propiedades adquiridas o vehículos o tener paraísos fiscales en Suiza y donde sea que los hayan metido pero el dilema de todo esto es que se debe acabar con todo eso la gente no, el estado en si no va a poder seguir soportando esas deudas que se van echando año tras año presupuesto aquí el presupuesto es a ver dónde piden prestado el presupuesto es pedir prestado básicamente o sea no hay dinero no tienen una reserva probablemente haya algún tipo de reserva por una emergencia como ocurrió a final del 2018 que Carlos Osvarado lo dijo en una entrevista dice que tuvieron que cubrir a la cámara del tesoro porque se les acabó el dinero para pagar a funcionarios y que el país iba a entrar en default y entrar en quiebra y bueno él puede echarle la culpa a la anterior pero la anterior también era un corrupto entonces estamos hablando que es un problema cada año la gente se vuelve loca escuchando a los supuestas esperanzas de fe y que vamos a lo típico que dicen que vamos a radicar la pobreza y al fin cuando se montan en el poder lo último que se acuerdan es del pobre y lo que quieren es activar los monopolios y entregarle concesiones a las empresas que ya se conocen entre ellos y que se dan miles de millones debajo de la mesa entonces es lo que la gente ya lo sabe la gente no es tonta ahora con las redes sociales todo el mundo sabe lo que pasa y se van destapando más más cochinillas y más diamantes y más cosas que ya todo el mundo sabe ya la gente no come cuenta ahora con las redes sociales hasta la casa más humilde tiene tiene sus datos tiene su teléfono todo el mundo sabe cómo está la situación y todos se deben de unir para buscar una verdadera liberación que el pueblo tenga la decisión y que no precisamente sean oprimidos como ocurre en las dictadoras que ya conocemos bueno espero que les haya gustado que yo pudiera compartir mi opinión sincera y humilde sobre lo que a mí me molesta realmente porque esto es una cosa que no le molesta que no se guarda pero si no la comparte con sus suscriptores en mi caso y mis seguidores pues uno verdaderamente puede lograr un cambio de granito en granito y si esto y yo lo comparten y lo siguen muchas personas es muy probable que el pueblo tenga la decisión y que no precisamente sean oprimidos como ocurren las dictadoras que ya conocemos pues algún día puede llegar algún algún periódico así y espero que el mensaje tal vez algún día llegue a casa presidencial que verdaderamente se haga una institución mediante un referéndum de diputados ineficientes que no hacen oposición porque la oposición el tema de la oposición es muy simple el diputado que haga oposición tiene que criticar y proponer algo mejor y decir esto esto está mal pero tiene que mejorarlo y hágalo de esta manera eso sería una oposición libre y verdaderamente buena pero que la oposición que ellos hacen es critican y dicen desde el gobierno actual que por qué no se criticaron hace 8 o 15 años atrás y después de eso este por qué no lo hicieron para empezar entonces bueno si ellos se montan se montan en la diputación y están están ahí en la corula haciendo feo se les ha visto los diputados del gobierno pasado a un diputado jugando jugando varios rollos de clase royal con no sé quién eso es un show un circo completo y la gente lo sabe le están riéndose a carcajadas de la gente cada cuatro años eligen a los diputados que son unos los diputados ineficientes y este como esta famosa Sofía Guillén y decirla viendo que bueno parece que salieron de un esterrecolero con influencia y llegaron a ser disputados pero bueno este yo les agradezco que escuchen mi opinión y nos estaremos viendo en una próxima entrega menos gracias buen día y ya saben estudien las propuestas y estudien a las personas que verdaderamente en el año 2026 puedan llegar a cambiar este país hasta el momento lo único que la gente apoya y quiere en la presidencia 2020-2030 es Luis Amador que hasta yo y muchas personas cercanas a mí lo apoyarían y dieran su voto y estamos hablando de votos masivos de por lo menos así como está la gente hoy en día unos 100 mil votos pero conforme la gente se vaya enterando y este video sean compartidos deben llegar a más votos unos por lo menos casi un millón de votos por lo menos bueno al menos la cantidad de personas mayores de edad que haya verdad pero si eso se resume en eso que la gente de su voto y que sepa verdaderamente a quien eligen y para quien van a ellos trabajar y a quien les van a dar ese aporte entonces que sean beneficiados al fin de cabo en un corto o largo plazo pero antes de los cuatro años que se vean resultados en el gobierno de Chávez en menos de no tiene ni dos años y ya se han visto resultados que se han tenido en propuestas desde hace más de 40 años y solo impropuestas y propuestas y falsas esperanzas y pues este hombre se ha tomado las riendas y en menos de dos años pues ha hecho cosas que nadie se habían visto aquí cuando íbamos a ver unos escáneres que yo no sé cuántos países en el mundo tendrán escáneres creo que es los mismos que casi ninguno y un país que se supone que somos que muchos otros lugares antes nos catalogaban de tercer mundistas pues ya Costa Rica va saliendo va saliendo adelante y posiblemente bien administrado ya será un país más desarrollado y llegando casi a tocar como una potencia económica porque aquí hay suficiente recursos para pagar todas las deudas y tomar un café todos reunidos en una sala y la gente no lo ve así porque probablemente no sepan pero si supieran que verdaderamente alcanzaría para casi que tener una gente feliz y que el dinero les alcanzara porque el tema de los impuestos es porque hay mucha deuda el estado se ha contrayo deuda con el banco mundial con el FMI con bancos estatales porque no son bancos estatales no los bancos nacionales como el BCI los bancos así que les prestan dinero suman millonarios para financiar una cosa por ejemplo el ferro fue financiado si aquí hubiera dinero se sacaran el oro de cruzitas de manera responsable sin afectar el ecosistema que les cueste un dinerito pues en menos de un año sacando las cantidades de lingotes de oro que se podían sacar se pagaría esa deuda y como les digo se toman un café en la tarde todo el mundo hacen una especie de conferencia en algún parque muy grande y se reúnen todo el mundo a festejar la liberación y eliminarían muchos impuestos y no si el estado en sí no tuviera tanta deuda y no hubiera tanta represión y que el FMI no le haya prestado tantísima plata y no estuvieran tan endeudados no fuera necesario tener tantos impuestos que el impuesto a no sé qué o sea no hubiera necesario tener tanta cosa que la gente sea por lo menos lo mínimo que uno tiene que pagar es el seguro y una carga social para infraestructura que sea baja pero si no hubiera deuda y el estado genera recoge más dinero de esa minería para el estado y el estado no tiene que recargarle la deuda a la gente y más de los recursos naturales de una nación en un país porque no se tendría que recargar a la gente sino más bien el mismo país se paga solo entonces ese es el tema espero que les haya gustado nos vemos gracias esa es mi opinión humilde sobre todo este tema que a todos nos perjudica bueno gracias hola que tal en la biografía de tiktok aquí en la revisión del canal principal les dejaré aquí en el canal de youtube y también si quieren seguirme por acá también sobre sus videos este básicamente eso lo quería decir porque como que he estado siguiendo videos todo este tiempo por por varas por decirlo así y quería como que no sé si se centrar subirlo un poquito más y por el canal de youtube somos 422 personas que es bastante no se dice poco pero si llevo varios varios años ahí pulsando pero bueno gracias por estar ahí siempre nos vemos gracias